Bien, vamos a seguir con la segunda clase. Vamos a comenzar haciendo un repaso a los controladores. Vamos a entrar un poquito más en profundidad de lo que vimos en la primera clase y orientarnos un poquito en qué y cómo se usan los controladores, cuáles son las funciones principales. La agenda nos marca que tenemos primero que revisar nuevamente el motor de enrutamiento, el routing engine, que nos permite acceder a los controladores. En segundo lugar vamos a ver las acciones del controlador, que son esos métodos públicos que habíamos visto en la primera clase. Luego los filtros de acción, que nos van a permitir pre y post procesamiento. Después parámetros, los parámetros que recibe un controlador. Perdón, cada acción de un controlador. Y finalmente los action results, es decir, los tipos de acciones que puedo devolver desde un controlador. Bueno, comenzamos entonces con el motor de enrutamiento. Ya lo habíamos visto en la primera clase, vamos a profundizar un poquito. Bien, para enrutar una ruta, valga la redundancia, lo puse a propósito, no se espanten. Bien, para las aplicaciones estándar de ASP.NET, cuando reciben una URL, generalmente esa URL apunta a un archivo que está dentro de un directorio, puede estar dentro de una carpeta de la aplicación. Y en general esas rutas tienen una extensión a ASPX, que indica que es una página dinámica, una página activa de la aplicación. Y, bien, tenemos que tener en la memoria muchas direcciones para que no se nos rompan las direcciones esas, para que no haya broken links. Tenemos que mantener muchas cosas, estar atentos a muchas cosas. En MVC la realidad es bastante otra. Si entra un request a la aplicación, quien va a recibir ese request va a ser la aplicación, pero en lugar de ir a buscar un archivo, puede ir a buscar un archivo, después vamos a ver qué es lo que hace y cómo lo hace, puede ir a buscar un archivo, pero en general va a tratar de parciar, es decir, de dividir ese request y fijarse a quién tiene que llamar. Va a llamar a una unidad de código. Habíamos visto que los controladores son unidades de código que nos permiten exponer algunas partes de la aplicación como, que son los controladores específicamente. Y, bien, cuando llega un request, la primer palabra quiere, la primer palabra que está aquí, que está aquí, busca, va a buscar el controlador. El controlador, en realidad esto también es una convención, ya lo habíamos visto, y lo vamos a ver enseguida de nuevo, un poquito más en profundidad. Es una convención. Yo le estoy diciendo que la primer palabra significa el controlador, porque en general voy a ir de lo más general a lo más específico, es decir, de lo más grande a lo más chico. Entonces, la primera palabra me va a identificar el controlador. Entonces, va a ir a buscar el home controller, si es necesario va a instanciar un modelo para mostrar mi información, y si no, me va a devolver una vista. Puede instanciar un modelo y devolver una vista, o puede instanciar solamente la vista y devolvermela. Si se acuerdan, en la primera clase habíamos visto que había un archivo mágico que se llama Global ASACS, que está en la raíz de todo proyecto ASP.NET, y ese archivo tiene un método que se llama Application Start. En el Application Start yo le voy a mandar, le voy a indicar, qué es lo que tiene que hacer al iniciar la aplicación. La tercera instrucción dentro de este archivo es una instrucción que le pasa como parámetro unas rutas, una root table roots, y me pide que registre las rutas. ¿Bien? Y entonces, acá lo que va a hacer en este método va a ser venir a ingresar al método con ese parámetro, me va a decir que ignore una ruta, esta ruta primera que está acá, es una ruta que se utiliza AXD, es para los archivos Javascript que se generan dinámicamente, es decir, los archivos generados por el servidor, y entonces toda esta ruta la va a ignorar, ¿bien? Pero después va a mapear una ruta cuyo nombre, el primer parámetro es el nombre de la ruta, va a ser default, ¿bien? Es decir, va a ser la primera ruta que va a ingresar, en realidad si yo le pusiera rutas antes o después, las va a tomar en ese orden en que las declare. En segundo lugar va a recibir un parámetro controller, perdón, va a recibir un parámetro con la url, ¿cómo se describe la url? Con estas palabras encerradas con llaves, o no, ya vamos a ver un ejemplo en donde no, no sea así, y finalmente me va a pasar los valores predeterminados, ¿qué quiere decir? Que para controller, en el caso de que no esté específicamente, va a tomar como valor predeterminado home, como action, si no está especificado en la url, me va a tomar index, es decir, que va a ir siempre al controlador home, a la acción index, y después me va a pasar un tercer parámetro, que es opcional, acá está declarado como opcional, que se llama id, ¿bien? Esos son los valores predeterminados de los parámetros que le voy a pasar. Entonces, con esto, la aplicación sabe cuando llega un request, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llamar al home controller, a la acción index, y por ahora no le paso parámetros, porque no los tengo, ¿bien? Entonces, vamos a ir a una demo, en la que vamos a hacer una pequeña demostración de qué hacemos con el routing, ¿bien? Acá tengo una aplicación, en la que vamos a trabajar dentro de poquito, en las clases prácticas vamos a trabajar con esta aplicación, que era el MVC Music Store, como ven acá, y vamos a ir primero a el home controller, ¿bien? Y entonces vamos a declarar, vamos a ir a la vista esta, que ya está declarada, acuérdense que haciendo clic derecho, selecciono, esperen un poquito porque está medio trabada, a ver un segundo, voy a ir a la vista, o puedo directamente ir a a la carpeta views, dentro de la carpeta views, a home, y seleccionar index.cshtml, la tenía abierta acá, no sé para qué hice tantas vueltas, si se acuerdan, nosotros habíamos declarado que teníamos una view bag, que es una bolsa de mensajes hacia la vista, que la podíamos declarar dinámicamente, a medida que íbamos necesitándola, íbamos construyendo algunos parámetros, aquí en el título, yo en lugar de index, le voy a poner, arroba view bag, está muy lenta esta aplicación, disculpen, tendría que haber cerrado algunas cosas más para que estuviera más rápida la máquina, es una máquina ancianita ya, vamos a ponerle una, el arroba que es la palabra mágica de las vistas Razor, que me está indicando que eso lo tiene que interpretar el servidor, esperen que no sé dónde está el arroba, a qué lento que está esto, es insoportable, arroba, y entonces, a partir de ahí le voy a poner view bag, view bag, punto message, bien, vamos a ponerlo con mayúscula message, así que un poquito más prolijo, bien, entonces, guardo eso, y le tengo que declarar en la vista, en, perdón, en el, en el controlador, tengo que declarar una variable, antes de devolver la vista, tengo que declarar una variable, que sea view bag, view bag, está muy lento esto, perdónenme, pero la verdad que no sé qué es lo que está haciendo, debe haber arrancado el antivirus, o alguna, a ver, view bag, punto, message, message, va a ser, eh, un, string, format, bien, y le va a pasar, como lo va a formatear el string, va a tomar el primer parámetro, cero, dos puntos, dos puntos, segundo parámetro, uno, y, eh, espacio, dos puntos, dos puntos, y el tercer parámetro, bien, dos, entonces, con esto, ahora yo le voy a pasar, voy a poner una coma, aquí, perdón, cierro las comillas, y le pongo una coma, y le voy a pasar, cuáles son los parámetros que voy a utilizar, es un, 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 un objeto, que van a reemplazar esos, cero, uno y dos, bien, en el, en el caso nuestro vamos a usar una, una palabra clave que es, root data, root data, punto values, abro corchetes, y le paso el nombre del valor que yo espero obtener, voy a ponerle lo mismo para el segundo parámetro, y en el tercer caso también, y entonces vamos a llenar acá con controller, action, id, fíjense que yo estoy siguiendo la misma nomenclatura que utilicé para declarar en el global ASACS, controller, action, id, bien, ¿por qué estoy haciendo esto? porque estoy especificándole cuáles valores yo quiero obtener del root data, en realidad después vamos a ver, cerramos, ponemos un, punto y coma, y cerramos la aplicación, en realidad después vamos a ver, a ver que nosotros no necesitamos utilizar este objeto root data, el objeto root data nos sirve a nosotros para acceder a los valores, pero en realidad, quien se encarga de trabajar con todo esto, es la misma aplicación, bien, es la, es la, el, el routing engine, que está dentro de la misma aplicación declarada, entonces, vamos a poner, control F5, vamos a poner a trabajar, la aplicación va a compilar, y me va a abrir el explorador, para mostrarme qué es lo que me, qué es lo que me va a poner ahí en el, el mensaje que le puse como título a la página, bien, un segundito que está muy lento, un segundito, disculpen las demoras, abre, abre el Internet Explorer, según dicen algunos, es el mejor, explorador, de Internet, para bajar a otros exploradores, vamos a ver, como es una aplicación vacía, no va a tener mucha información que mostrarme, va a quedar bastante fiera, pero lo que me importa es el contenido, no me importa la presentación, sino el contenido, entonces, vamos a ver, una vez que termine, de cargarse, qué es lo que me muestra, ya estamos casi, un segundito, uy, esto es muy lento, bien, bien, ¿qué me está mostrando aquí? fue a home, y a index, sin embargo, yo acá en la URL, no tengo nada, bien, si yo acá declarara home, iría lo mismo, a home, y a index, pero fíjense, la diferencia entre esto, que habíamos visto antes, y esto que vemos ahora, acá lo que nos damos cuenta, es que, el, el, el motor de búsqueda del, del root engine, es case insensitive, bien, o sea, si yo acá le declaro index, bien, index, con X mayúscula, ahí, va a ir a la misma acción, al mismo controlador, a la misma acción, y si yo acá le declarara un ID, supongamos que sea 256, me va a ir a home index 256, bien, de esta forma nos está mostrando, que el root engine engine, es bastante inteligente, va a saber a quién llamar, a quién invocar, en el caso de, cada request, vamos a ver una, una cosita más, antes de terminar esta primera demo, supónganse que, yo quiero, no instanciar el, 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 el home controller, para una ruta específica, supónganse que yo tengo, un controlador, que se llame, vamos a agregar un controlador, agregar, controlador, se va a llamar, album controller, y va a ser un controlador vacío, bien, album controller, después vamos a ver, para cómo vamos a usar este controlador, es un controlador, vaciar controlador, ese mensaje es espectacular, bien, y dentro de, album controller, yo voy a declarar un solo método, que va a ser público, en el que voy a, vamos a hacer, en lugar de index, yo voy a buscar, una acción que sea search, bien, es decir que cuando se instancie, este controlador, le voy a pasar como parámetro, un string, que va a ser, string, supongamos que se llame search term, bien, y acá voy a copiar exactamente lo que tenía en, en el home controller, bien, voy a copiar esto, y, voy a hacer clic derecho, agregar vista, me va a agregar la vista, se va a llamar search, y de momento lo voy a agregar así vacía, bien, no me interesa que sea fuertemente tipada, no me interesa crearla como vista parcial, y acá le voy a poner, de nuevo, at, view, bag, message, entonces, de esta forma, yo, podría, acceder, poniendo, album, barra search, barra parámetro, pero yo quiero, cambiar una, una ruta, para ponerle que directamente, cada vez que aparezca la palabra search, dentro de, dentro de una, de una aplicación, le voy a poner, el nombre de la, de la, de la palabra va a ser search, el nombre de la, de la ruta va a ser search, y la primera palabra no la voy a poner, entre, entre llaves, porque directamente voy a instanciar, voy a hacer que cuando aparezca la palabra search, vaya directamente a buscar, y acá, le voy a pasar como parámetro, en lugar de id, word, bien, y entonces, nuevamente yo voy a declarar acá, cuáles son las, los valores de esta ruta, y le voy a decir que, en lugar de ir a home, vaya a album, controller, bien, y la acción sea search, y la palabra, la palabra que sea, word, sea un parámetro opcional, entonces, perdón, vamos a ponerle el mismo, search, term, y acá vamos a ponerle, ya que le habíamos puesto para unificar, vamos a ponerlo acá, y vamos a ponerlo, entonces, en search, perdón, en album controller, con mayúscula, bien, de esa forma, cuando yo instancie, vamos a ponerlo a correr, a esto, cuando yo llame al controlador, perdón, cuando llame al controlador, home, va a ir a home, cuando no llame a ningún controlador, va a ir a home, ahora, cuando yo ponga la palabra search, aquí, a continuación, va a ir a album, bien, search, y supónganse que yo le quiero decir que busque, el parámetro, electric light orchestra, es un grupo que a mí me gusta mucho, bien, no, no me lo pasó, pero, porque yo me equivoqué en algún parámetro, pero les prometo que cuando funciona, funciona muy bien, la idea, en realidad, es que, esto, lo que estábamos viendo acá, que era lo que me importaba, fundamentalmente, es que, no sé por qué no funcionó bien, debería haber funcionado, ya voy a revisarlo, y en la próxima clase les digo por qué no funcionó bien, no quiero trabar la clase ahora, bien, lo que quería que vieran, es que, como esta, este root, que es default, es muy, yo le llamo angurriento, es como que, tiene todas las posibilidades para, eh, buscar un controlador, buscar una acción y pasar un ID, eh, entonces yo, antes de ese controlador, si quiero hacer un, una búsqueda que, use un comportamiento diferente, es decir, si yo quiero pasarle una URL, que tenga un comportamiento diferente, antes de esa, de esa ruta default, que es la más, eh, digamos, la más angurrienta de todas, la que se va a tratar de acaparar todas, tengo que declarar, otra, eh, otra root, otra ruta, y pasarle los, los parámetros, tal y cual los necesito, bien, esto es todo, en cuanto al motor de búsqueda, vamos a, a seguir enseguida, con, otros temas,